Música Pongo en chemilla que yo soy a papá Me quedo aquí, yo no me voy pa' allá Que viva la buena noche, yo sí que me monto en coche El tren que cabe en doce, yo soy abacuar Suelta tu cintura, no te me quedes atrás Móncate en mi coche, conmigo vas a gozar Ya tuve el Eguá, tío Batalá Yo sigo siendo del monte, yo soy abacuar Yo soy abacuar Mira del monte y quiero gozar Yo soy abacuar Ay, qué rico mami, ahora yo quiero bailar Yo soy abacuar Abacuar, abacuar, abacuar para gozar Yo soy abacuar Ya llegó el mulando que te pone a gozar Yo soy abacuar Bocoy, 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 que bueno está Yo soy abacuar Bocoy, bocoy, que bueno está Yo vine a gozar, mira, yo vine a bailar Yo soy abacuay, 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 abacuay para gozar Yo soy abacuay, 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 abacuay Wilson, Juan Guarachá